Nicolás Petro calificó de peligrosas las declaraciones del fiscal Francisco Barbosa sobre su caso. Es un ignorante. Luego de que Barbosa anunciara que el caso del hijo del presidente está en un nivel avanzado y que podría terminar en una condena en 2024, Nicolás Petro le respondió y lo acusó de violar sus derechos. En medio del proceso legal que se lleva en curso contra Nicolás Petro, el fiscal Francisco Barbosa anunció que éste se encuentra en una etapa avanzada y podría culminar con una condena en el año 2024. Las acusaciones incluyen presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Barbosa subrayó la alta probabilidad de una condena en una entrevista concedida a Blu Radio. El líder del ente investigador hizo referencia a las nuevas dimensiones que ha adquirido el proceso con la formalización del principio de oportunidad otorgado a Tai Vázquez. Esta medida tiene como propósito que la mujer brinde más información al caso. Francisco Barbosa afirmó, seguramente Tai Vázquez será una persona que posea múltiples elementos probatorios que facilitarán la aclaración de diversos delitos que se cometieron en este caso. La posibilidad de una resolución en el 2024 generado amplia tensión y especulación en el ámbito político y judicial. En respuesta a estas declaraciones, Nicolás Petro se manifestó a través de una publicación en redes sociales. En sus comentarios se expresó fuertes críticas hacia el fiscal, alegando que este desconoce y vulnera mi debido proceso y mi derecho a la defensa por completo. Además, Petro acusó a los funcionarios del ente de control de cometer sistemáticas violaciones de mis garantías procesales. Finalmente, el hijo mayor de Gustavo Petro le dijo a Barbosa, ignorante, afirmó que el fiscal desconoce el estado de su proceso y sugirió que estaría presionando a los jueces a punta de titulares de prensa. El caso ha sido objeto de intensos debates y controversias con implicaciones políticas considerables debido a la relación familiar con el actual presidente. La posibilidad de una condena para Nicolás Petro en el 2024 añade un elemento adicional de incertidumbre sobre la situación. De acuerdo con las declaraciones que dio Barbosa a dicho medio, el caso de Nicolás Petro es un proceso que avanza muy rápido. Esperamos lograr una condena contra esta persona en septiembre u octubre del próximo año. Por lo pronto, la cita a la audiencia de Petro Burgos está programada para el 11 y 12 de enero de 2024, cuando será inculpado formalmente por la Fiscalía General de la Nación. Lo anterior después de que al acusado se le hubiera negado su petición de cambiar su caso de Barranquilla a Bogotá. La decisión la tomó la Corte Suprema de Justicia, que ratificó el miércoles 29 de noviembre que el juicio contra Nicolás Petro Burgos continuaría en la capital del Atlántico. Esta decisión se tomó después de la solicitud de la defensa del hijo al mandatario que buscaba trasladar el caso a Bogotá argumentando falta de competencia. El fiscal encargado del caso, Mario Burgos, calificó la petición de la defensa como una maniobra dilatoria y expresó durante la audiencia que este tipo de solicitudes se hubieran presentado, incluso si el proceso se hubiera radicado en Bogotá. Eso se veía venir. Yo creo que es una petición temeraria o de mala fe porque se está haciendo un abuso de los recursos para no continuar con el normal curso de los procesos, afirmo. La colaboración de David Vázquez en el caso contra Nicolás Petro. En virtud de su inmunidad por dos años, establecida como parte del principio de oportunidad acordado con el fiscal Gabriel Jaimes y presentado ante un juez de control de garantías en Barranquilla, David Vázquez se comprometió a colaborar proporcionando pruebas sustanciales. Este caso de corrupción, según testigos involucrados en el caso del hijo del mandatario, implica a Gustavo Petro y algunos miembros de su círculo político. Según un análisis de la silla vacía, en el escándalo de la supuesta financiación irregular estarían involucrados por lo pronto 17 personas, entre funcionarios políticos y financistas. Entre los señalados se encuentran no sólo el hombre Malboro, un narcotraficante extraditado, sino también el empresario el turco Il Saka y el contratista del departamento del Meta, Juan Manuel Sarmiento Mejía. Todos han sido acusados de entregar sumas millonarias y beneficios como una camioneta Chevrolet Tawai, al hijo del mandatario para su campaña política en el Atlántico y otros fines de índole privada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!